¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Corvette C8 y bueno, y precisamente también del preparador estadounidense automotriz Genesee porque Genesee confirma un Corvette C8 con más de 1000 caballos de fuerza y bueno, como sabemos, este preparador estadounidense confirma que está creando un completo programa de potenciación para el Corvette C8 del año 2020. Bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, el esperado primer Corvette con motor central trasero, el Corvette C8 es uno de los deportivos más deseados en Estados Unidos y ahora uno de los preparadores más famosos, Genesee Performance Engineering tiene grandes planes y todo un reto por delante dado que pretende conseguir una potencia de 1200 caballos gracias a un sistema biturbo y multitud de cambios en el motor LT2 V8 que supone nuevos pistones de aluminio forjado con una relación de compresión 10,01 y bielas de acero forjado entre otras cosas. Bueno, el HPE 1200 Twin Turbo C8 Corvette esa es su denominación oficial, también incorpora la transmisión de doble embriague de fábrica pero mejorada y reforzada para soportar el incremento de potencia que promete el citado preparador además de los cambios en el profulsor, Genesee también tiene previsto efectuar modificaciones estéticas a base fibra carbono con un kit denominado Carbon Hero y bueno, para los frenos se incluirá un sistema de la compañía Brembo también una suspensión pensque regulable, así como llantas y neumáticos específicos otras modificaciones que planea la compañía Genesee afectan al sistema escape de acero inoxidable que mejora el sonido e incrementa la potencia hasta lograr un total con estas modificaciones de 1200 caballos fuerza con unos 700 más que la versión de serie y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao